Bueno, ya estamos de regreso, las nueve en punto, y ahí se ve el gran Mauricio Flores. Que vaya que lo vi trabajando la semana pasada, hasta parece que sabe. Hasta parece que entrevistó. Entrevistaste a todos, mi querido Mau. Hasta los del bar, estamos ahí platicando con ellos. Ahora sí que quien se dejó, pasó por la plancha. Aquí ya sabe, siempre la... Ahora sí que pásale, pásale por tu cheque, jefe. Y me dio tanto gusto ver a Alex Rodríguez, a quien quiero y admiro mucho, mi queridísimo Alejandro Rodríguez. Ahí en momento financiero estuvieron, ¿no? Así es, no tuve la oportunidad de saludar a nuestro gran amigo David Páramo, pero le mando un abrazo enorme, grande y cariñoso al gran David. Yo tampoco, yo tampoco lo vi, allá andaba, pero no, no, no tuve la enorme fortuna de estrechar y de darle un gran, gran abrazo al siempre admirado David Páramo, que pronto espero verlo. Oye, mi Mau, ¿qué semanita tuvimos de negocios? Ya hay precriterios económicos, ya la Secretaría de Hacienda se pone más en la realidad, pero no tanto porque hay analistas y hay otros bancos, especialistas, calificadoras, que la economía la sitúan todavía por abajo de lo que hoy conocemos que dice Hacienda. Pero bueno, arráncate ahí con los temas que traigas, mi querido Mau. Rápidamente, en ese sentido, sí, los precriterios de política económica, vale acotarlos. Entiendo que la Secretaría de Hacienda no puede ponerse en un plan pesimista. Es como si el entrenador de un equipo de fútbol dijera, vamos a perder, tienes que echar la casta por delante. Creo que son más realistas. Ojalá que se concretaran siquiera los indicadores de crecimiento, mi querísimo amigo, porque hoy está siendo erosionado por un fenómeno. Bueno, no es un fenómeno, es un hecho que daña los bolsillos de todas las personas. La inflación y esta amenaza velada, no amenaza, yo diría un despropósito, ni siquiera es amenaza, de decir que se podría establecer un control de precios sobre los alimentos. Pues todos sabemos, ya no en la teoría económica, ya no en el análisis prospectivo o perspectivo. Simplemente sabemos por décadas de conocimiento que cuando se establecen controles de precios para tratar de frenar la inflación, que merma el crecimiento, porque la gente consume menos. Lo único que provoca básicamente son mercados negros, mercados paralelos, mayor escasez de bienes y servicios, porque empieza una demanda extraordinaria desde el momento en que se anuncian. Y finalmente, mayores precios que terminan destatando otra espiral inflacionaria. Ya tenemos experiencia con eso, ojalá no se concrete esto. Pero amigo, hablando de espirales, vaya el tema eléctrico, que pues los estadounidenses no han dejado, no han dejado de tocar el punto durísimo. Tuvimos tanto la visita del señor Perry, que nuevamente insiste sobre el asunto de la huella de carbón que México está marcando. Y que eso nos puede sacar, como lo dijo la señora Margaret Tack, la representante de la USTR, es decir, la representación comercial de los Estados Unidos, que si nos seguimos pasando de tueste, vienen represalias comerciales contra los productos. Y obviamente la producción de exportación, que es la que ha mantenido, mi estimado amigo, ha mantenido este crecimiento lánguido, pero finalmente crecimiento de la economía. Y qué bien entonces, mi querido Mau, porque las visiones, lo que dice John Kerry, lo que dice Ken Salazar, lo que dice el presidente, y en dónde van a quedar los empresarios y los miles de millones. Alguien me decía que si el gobierno de Estados Unidos no se intromete. Y yo le contestaba a alguien en Twitter, palabras más, palabras menos, le digo, pues es que es la labor de los gobiernos. Los gobiernos velan por los intereses de sus empresarios, de sus empresas. México haría exactamente lo mismo con sus empresarios y con sus empresas si están en riesgo en algún otro punto del planeta Tierra. Es la obligación del gobierno velar por eso, ¿no, Mau? Más allá de injerencias y todo eso. No, no, no es injerencia. Además, tenemos un pacto comercial que hay que repetir una y otra vez, que nos está integrando o que nos ha procurado integrar a lo largo de 30 años con la mayor economía del mundo. La economía hoy mexicana es mucho más fuerte que si no tuviera ese teme, que este tratado, que mira, desafortunadamente por veleidades ideológicas, estamos perdiendo la gran oportunidad de la reubicación de muchas empresas que hace 20, 25 años se fueron a Asia. Y hoy que por los conflictos regionales se están regresando a América. Si tuviéramos una política económica que no la está aplicando la Secretaría de Economía, hoy sí, una disculpa para doña Tatiana Cloutier, no hay ningún herramiental básico que permita que, no sé, Black and Decker, por ejemplo, para hablar de una de las más emblemáticas que se fueron a Asia hace tres décadas. Que se establecieran en México con condiciones de energía eléctrica accesible, de buen precio, que no tuvieran una marca de carbón tan pronunciada como hoy la tenemos. Y por supuesto, también contando con la habilidad de los empresarios mexicanos. Amigo, nada más te voy a decir algo que en lo particular me entristece. Hay un proyecto realmente generoso en el Istmo de Tehuantepec, que es el corredor transísmico. Tú sabes que soy crítico del gobierno, pero también trato de reconocer las cosas que están bien hechas. Este proyecto, amigo, debió haber tenido hace ya seis meses un plan claro a nivel de estímulos fiscales para que los 10 parques industriales que se tratan de colocar en la zona del Istmo de Tehuantepec, tuvieran los beneficios de un IVA reducido, los beneficios de un ISR menor, de prestaciones en materia de seguridad, de logística. No hemos avanzado ahí. Y eso es lo que nos preocupa hoy por hoy, porque vemos que estas pilas del crecimiento se están agotando y luego también en riesgo por una decisión que está atada con la revocación de mandato. Amigo, déjame nada más te explico. Te explico cómo lo estamos viendo desde este ángulo varios que estamos metidos en este berenjenal. Dependiendo del éxito que tenga el proceso de revocación de mandato, que hoy sabemos es prácticamente un ejercicio desde el poder presidencial, es un ejercicio que procura mantener una campaña permanente política. Dependiendo de ese éxito, se van a animar de lanzar o no los alcances y dependiendo de los alcances de la reforma eléctrica. Si es un atronador triunfo, definitivamente van a intentar, contra corriente y contra todos los puntos de vista, de expertos, de empresas, de familias, se van a animar a hacer una reforma que nos va a salir contraproducentes. Y como tú decías, alguien me comentaba en un programa de radio, que no es el tuyo, por supuesto. Amigo, me decían, oigan, pero es que está mal que las familias paguen más que lo que paga, que paga un Oxxo. Oigan, lo ideal es que las familias pagaran lo que paga un Oxxo. O sea, eso sería lo correcto, no es al revés. O sea, es cómo hacemos la energía más barata y sustentable, y estamos yendo, al parecer, en sentido contrario. Y esto en sentido contrario, amigo, pues los ríos no se están yendo con las ramas, ¿eh? ¿Te acuerdas de la categoría uno que perdimos hace un año? Aérea. Pues parece que no la vamos a recuperar tampoco este año, ¿eh? De ese tamaño, no la vamos a recuperar. El fin de semana pasado estuvieron por acá, mientras tú y yo andábamos allá en Acapulco, con los banqueros, con los desarrolladores de fintechs, de monedas digitales, de las criptomonedas. Pues estuvieron en México y supimos que se fueron muy molestos, se fueron enojados, porque, palabras más, palabras menos, consideran que no hay autoridad aeronáutica en nuestro país, que haga valer los códigos de seguridad, de revisión, que le dé continuidad a los procedimientos y menos seriedad para resolver los veintinueve hallazgos, así les llamaron hace un año, en la que determinaban que la autoridad aeronáutica de nuestro país no estaba garantizando estos principios que requiere una industria tan delicada y tan de alta seguridad como es la de la aviación. Entonces, hasta donde tenemos entendido, no nos van a dar en julio la categoría uno, ojalá, no lo vemos ya de cerca. Lo que sí podemos decir, mi querísimo amigo, es que se nos está yendo el avión, y penosamente, porque quienes se van a seguir comiendo en el mercado, son las aerolíneas estadounidenses, mi querísimo Jaime. Oye, y esta misma semana vimos que Aeroméxico anuncia para mayo una nueva frecuencia de la IFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mi querido Mau, para Puerto Vallarta, cuatro frecuencias a la semana. Sí, pero le quitaron esas cuatro frecuencias al vuelo a Villahermosa, porque el vuelo de Villahermosa iba con menos del 40% de ocupación. Mira, es normal que las aerolíneas, no me extrañaría que en su momento Viva, Aerobus, incluso Volaris, hicieran algunos ajustes. Están ahora sí que calando el mercado. Volaris dice que sí tienen niveles de 75, 80% de promedio. Qué bueno, ojalá que así sea. En el caso de Aeroméxico, pues mantiene las frecuencias hacia Mérida, que les ha resultado exitoso, pero no así Villahermosa. Entonces, a ver, le reducen, ahora sí le bajan el Chocomil a los de Villahermosa, y aumentan las frecuencias a Puerto Vallarta. Es obvio que lo tienen que hacer, porque pues es lo que hay, desafortunadamente es lo que hay. Pero, amigo, ¿quieres que te dé una exclusiva interplanaria intergaláctica? Venga, por favor. Bueno, ayer, el sábado pasado hablábamos precisamente de la primera ira al aire que tuvo un avión precisamente de Volaris, ahí en Santa Fantasía. Porque pues estaban haciendo trabajos en pista, y pues como no hay radios por la austeridad republicana, pues los trabajadores se comunican por watts, pero dejaron los celulares en las camionetas. Bueno, eso fue un incidente que afortunadamente no pasó a mayores, pero a ver, está documentado que hay un ecocidio, no el del Tren Maya, un ecocidio allá en Santa Lucía. Cerca de 50 mil árboles fueron talados, la fauna que vivían de alrededor de ellos desapareció. Por eso hay solicitudes ya de información en ese sentido. Nadie está volteando a ver lo que sucedió allá, estamos volteando a ver lo que está sucediendo en el Tren Maya, pero allá también en Santa Fantasía hubo un ecocidio. Ay, 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 pues qué cosa. Gracias Mau, cuídate mucho, que tengas excelente semana. Abrazo grande. Abrazo grande. Cuídate, gracias a Mauricio Flores. Vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a regresar con mucha más información. Son las 9 de la mañana con 11, casi con 12 minutos. Es el tiempo del centro del país. Recuerda que estamos en vivo este primer fin de semana del mes de abril aquí en Grupo Fórmula, en la radio, en la televisión, en el internet y también en nuestras redes sociales. La pausa, regresamos. Gracias.